Hola a todos mis amigos, bienvenidos una vez más, hermoso día aquí en Hollywood, esperemos que también esté muy lindo allá en España, los bendecimos en este día, gracias una vez más por estar conectados a este programa que se llama Hablemos con Matías Mesa, un lugar, un espacio donde compartimos la palabra de Dios, pensamientos, historias, reflexiones y tratar de poder ayudarte en el diario a vivir en cada día. Yo creo que cada día Dios tiene un mensaje específico para ese momento. Y hoy quisiera hablarte de un mensaje que realmente todos tendríamos que estar prestando atención, y el mensaje le puse vencido por un enemigo vencido, que la verdad es un juego de palabras porque uno dice, ¿cómo uno puede ser vencido por alguien que ya uno venció? Pero si me permitís los próximos 20, 25 minutos, déjame explicarte de que hubo un hombre que tuvo la oportunidad de poder vencer totalmente a su enemigo, y el enemigo principal que tiene el ser humano hoy es uno mismo. La guerra no es contra otro, la guerra no es qué es lo que me hace la otra persona, la guerra es cómo yo reacciono a diferentes circunstancias. En otras palabras, yo no me preocupo tanto por lo que me hacen, debería preocuparme de cómo yo reacciono, porque mis reacciones van a juzgar lo que yo realmente escuché o lo que estoy viviendo. Hay muchas personas que pueden hablar mal de vos, te critican, te juzgan, no te creen, no te entienden, pero el punto es cómo nosotros reaccionamos. En la frase que dice, Dios siempre dará testimonio de uno, pero yo creo que vamos a tener que pasar por esos momentos donde la crítica se hace presente. Hoy vivimos en redes sociales donde cualquiera puede escribir cualquier cosa. Los famosos que antes eran inalcanzables, solamente los veías en las películas, hoy en día están al acceso de un clic, están tan cercanos. Hasta podés escribirle y quién sabe alguna vez pueden responderte a un comentario. Y uno dice, guau, mirá, lo que hacen las redes sociales me acerca a lo que yo admiro. Pero entre todo eso, interactuar y estar cerca de alguien, también hay personas frustradas. Personas frustradas frustran a otros. Personas heridas hieren a otros. Pero personas sanas tienen la capacidad y la habilidad de también poder sanar a otros. Cuando nosotros no resolvemos nuestras heridas internas, tarde o temprano terminamos repitiendo palabras de heridas hacia otra persona. Porque la Biblia dice, de la abundancia al corazón, habla a la boca. Y si nosotros hablamos palabras de rencor, si hablamos para herir a otra persona, si hablamos para avergonzarla, para menospreciarla, para socavarla, es porque eso está conviviendo dentro de nuestro corazón. A veces no queremos estar cerca de personas porque todo lo que hablan es negativo. Todo lo que hablan es un humor pesado, un humor que no hace gracia, sino que a veces lastima. Bueno, yo no quiero estar cerca de esas personas. Puedo convivir, son hermanos de la iglesia, son compañeros del trabajo, son personas que a lo mejor por ciertos trabajos podemos estar cerca, pero yo creo que no están en la lista de amigos personales. Y no tienen que estar necesariamente porque no podemos ser como Roberto Carlos, que tiene un millón de amigos. Bueno, yo no creo que podamos llegar a eso. Hay personas que hoy en día tienen millones de amigos en redes sociales, pero siempre digo, podés tener un millón de seguidores, pero ¿cuántos podés llamar a las 3 de la mañana cuando estás en depresión? ¿Cuántas de esas personas realmente solamente no tienen una responsabilidad, una carga sobre tu vida? Solamente le ponen un corazón, le ponen un like y siguen con su vida. Eso es lo que han mostrado hoy las redes sociales. Una falta de compromiso, solamente es el momento, disfrutar el momento. Me gustó la foto, le doy like, pero sigo totalmente con mi vida. Y en cierta manera lo que ha provocado en el ser humano es una frialdad. Por eso podemos tener un millón de amigos en redes sociales, pero ¿cuántos de ellos quizás en algún momento en el ocaso de nuestra vida pueden estar cargando el ataúd de nosotros? Yo creo que solamente las personas que han estado continuamente con nosotros. Por eso hoy quiero hablarte justamente de esa palabra, vencidos por un enemigo vencido. Mirá, si no crucificas tu carne en lo privado, tu carne te va a crucificar en público. Cuando miramos personas que a lo mejor son expuestas, expuesta su falta o es puesto a luz su pecado, es porque ya fueron vencidos en lo privado. El pecado no es un destino. El pecado es un diario vivir, es un día a día. Es un camino. Es paso tras paso. Nadie peca de la noche a la mañana. No es que uno va caminando y pum, cayó un pozo y uh, cayó un pecado. No, entramos en camino de pecado cada día. Si no reaccionamos, cada día podemos estar un poquito más cerca del pozo. Podemos estar más cerca de esa caída. Por eso necesitamos prestar atención y vencer a enemigos que en ocasiones hemos declarado que ya están vencidos. Es como, yo puedo pensar que personas que fueron sanas, no sé, de una enfermedad del azúcar. Y mirá, la sanidad es un regalo que Dios le da al hombre. La sanidad. Vienes un día a la iglesia, tenés la bendición, el milagro que Dios te sana, porque seguimos creyendo de que Dios sana. Pero la sanidad es un regalo del hombre hacia la humanidad. Pero la salud es un regalo del hombre hacia Dios. A veces pedimos oración por cosas. Hermanos, ponemos en un grupo, hermanos, oren por mí, que estoy mal de salud. Sí, pero el día anterior te comiste, no sé, te tomaste cuatro sodas y te comiste todo como que se venía el fin del mundo. Y después el otro día tenemos que pedir oración por usted, porque se comió todo. Bueno, la salud es un regalo que el hombre le regala a Dios. Pero la sanidad es un regalo que Dios le regala al hombre. Digo esto para que puedas entender. Un pastor amigo, Martín Calderón, un amigo que en este día está cumpliendo 50 años, mi gran amigo, el pastor Calderón. Él dijo una vez, él tenía una situación de sobrepeso, creo que llegó casi a las 500 libras. Y él decía, tuve que tomar una decisión. Y la decisión fue pensar en mi próxima generación. ¿Yo quiero llegar a ver a mis nietos? ¿Yo quiero vivir más tiempo? Bueno, hoy tengo que hacer cambios. Porque el deseo sin una acción queda justamente en esa palabra, un deseo. Yo deseo hacer esto. Pero si no hay una acción, si no hay un plan de trabajo, solamente es un sueño. Y los sueños no se realizan solamente soñando, sino que se concretan cuando nos levantamos en la mañana, luchamos fuerte, enfocados, con pasión. Estamos cada día, al llegar el ocaso de la noche, nos acostamos y decimos, hoy estoy un poquito más cerca de mi sueño. Esos son personas que logran metas. Esas son personas que son loable el trabajo que hacen. No importa lo que trabajen. Conozco amigos que sueñan con llegar a niveles altos en la música. Pero durante el día tienen que trabajar pintando, poniendo placas de yeso, trabajando en cosas muy difíciles. Pero dicen, ¿sabe qué? Lo que estoy haciendo me acerca más a lo que Dios puso y soñó sobre mi vida. Y eso es lo que quiero hablar. Pero este hombre, el Pastor Martín, tuvo que trabajar y vencer, justamente ese enemigo que le estaba peleando. Era la comida. Y Dios hizo un milagro, pero también le puso de su voluntad y él también trabajó en lo que es una dieta. Pero cuando a veces te descuidas, esa bendición, comenzás a descuidar tu vida, comenzás a descuidar y comenzás a comer. Y volvés nuevamente a tocar comidas que antes ya prometiste no tocar. Comienzas a ser vencido una vez más por lo que en algún momento venciste. Puede ser la comida, puede ser el orgullo, puede ser el altivez. A veces decimos, Señor, yo ya no quiero ser así. Pero cuando pasa un tiempo y no tenemos un enfoque, volvemos a repetir lo mismo. Y hoy quiero hablar justamente de un hombre que tuvo la oportunidad de vencer a su enemigo, pero no lo hizo. La Biblia habla en Samuel 15, 7, dice, Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, hasta que el oriente de Egipto y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Guau. El Señor, lo que hace prácticamente, le dice, ve a Amalek. Amalek fue un pueblo que cuando el pueblo israel estaba saliendo de Egipto, débiles, sin fuerza, se habían visto ese milagro, pero lo que hace Amalek traiciona al pueblo de Dios. Y levanta y prácticamente mata a muchísimo pueblo. Dios se acordó de eso. Porque Dios bendice a los que bendicen, pero también Él ejecuta maldición en contra de aquellos que quieren el mal contra el pueblo de Dios. Y Dios se acordó de que Amalek hizo lo malo en su pueblo, que tocó a sus hijos. Entonces le dice al primer rey de Israel, Saúl, Saúl, quiero que vayas a Amalek y destruyas todo. Animal agradable a la vista, animal malo, hombre, mujer, niño, anciano, quiero que mates y destruyas absolutamente todo. No quiero que quede nada en Amalek. La orden fue concreta, fue clara. Saúl y el pueblo llegan y empiezan a ver vacas gordas, empiezan a ver ovejas en buen estado. Dicen, vamos a cuidarlo para ofrecérselo a Jehová. Como que él en ese momento se puso en papel o en rol de juez diciendo, esto sí, esto no. Y una, yo siempre digo, una mentira o una verdad a medias siempre será una mentira completa. Cuando hacemos la voluntad de Dios a medias, indudablemente no estamos cumpliendo el mandato de Dios, no estamos cumpliendo su voluntad. Por eso, cuando Dios nos pide algo, Él nos pide la totalidad, Él nos pide el todo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Dios implica el todo, porque Él es el todo. Entonces lo que hizo Saúl, comenzó a perdonar lo mejor del ganado, lo mejor de los animales, hasta que de pronto le dicen, rey, aquí está. Llega esposado con manos atrás, aquí está el rey de Amalek. Y Él lo mira y dice la Biblia que Saúl lo perdona, no lo mata, lo lleva en la caravana, nuevamente volviendo con la victoria, y él celebrando, hemos vencido, hemos vencido. Pero en privado traía al rey de Amalek. Samuel al otro día llega y dice, ¿qué es este abramido de vaca? ¿Qué es este gemido? ¿Qué es lo que estoy escuchando? No, el pueblo perdonó, dice, él no se hizo cargo. Falta de liderazgo. Él no se hizo cargo, no tomó, no tomó la responsabilidad ahí. Y de pronto, entre las cortinas, sale un, sale Saúl, y le dice, ah, pero, interrumpe la charla, y Saúl le dice, ¿quién es? Y Samuel le dice, ¿quién es este hombre? Es el rey Agag, también, el pueblo también perdonó al rey. Y le dice, no te ha mandado Dios que destruyas todo, por causa de esto, y no obedecer la voz de Jehová, tu reino ha sido desechado, tu reino ahora está en tus manos, ya no está en manos de Dios. Y el hombre, por tantas faltas que ha cometido, en un momento él le dice, ok, yo sé que he sido desechado, pero honrame delante de los aplausos, honrame delante de los príncipes, honrame delante de los hombres, no quiero caer en esa vergüenza, he pecado, he fracasado, pero aún quiero irme con honores. Wow. Saúl no solamente había desobedecido, sino que también era esclavo del aplauso de los demás. Él quería siempre tener el like y la aprobación de todos, él quería ser y estar top en todo. y nunca quiero decirte que la vida nunca va a ser al 100%, porque si siempre mirás y querés estar en la cima del éxito, hay gente que está esclava al éxito y en cierta forma a veces trata de vencerlo, pero en algún momento, si no logra vencer eso, siempre va a tener hambre de éxito y siempre se va a confundir. Pero hay personas también que están atadas al fracaso y siempre van a estar en depresión. La vida tiene altos y bajos. Vos viste los, cuando una persona está internada, vas al hospital a visitarlo y al lado hay una pantalla que está marcando los signos vitales. Arriba, abajo, pico arriba, pico abajo, arriba. Eso lo que quiere decir es que esa persona está viva. Y de eso se trata la vida. Momentos altos, momentos bajos. Éxitos, derrotas, alegrías, tristezas. Si estás en esos momentos de altos y bajos, quiero decirte que todavía estás vivo y todavía puedes seguir peleando. Pero este hombre tomó la decisión de él por su propia actitud. Dios lo desechó. Samuel, que no es una persona de doble moral, toma una espada y permítame la expresión, lo parte en pedazos, los destruye el rey. Inyecten su espada sobre el cuerpo de este rey, lo mata. Y prácticamente Samuel termina cumpliendo la palabra de Dios de destruir todo. Pasando el ocaso de la vida del rey, ya prácticamente estando enfrente de la batalla, al rojo vivo, con su hijo Jonathan ahí firme al lado de él, aunque sabía que su padre no era el correcto, su padre no era un hombre bueno, pero él estuvo firme al lado de su padre. Porque honramos a nuestros padres no por lo que hicieron bien o lo que hicieron mal. Debemos honrar a nuestros padres porque es un mandato de Dios. Yo no honro a mi padre si hizo las cosas bien o si hizo las cosas mal. Lo honro porque es algo que Dios me manda. No me manda a juzgar si hizo lo bueno o malo, me manda a honrarlo porque ese es el éxito para vivir más tiempo sobre esta tierra. Entonces, ahí estaba firme a Jonathan. ¿Y sabe lo que pasó? El enemigo ya estaba cerca de él y Saúl sin saber qué hacer toma su espada, se la inyecta, se la clava y estaba casi muerto. Y aquí es lo que pasó. Mirá, hay una versión que dice que Saúl se mató, pero hay esta parte que me interesa mucho, tiene más profundidad. Esto está en 2 Samuel 1 y dice, es increíble, dice, dice, ¿Qué ha acontecido? Un joven se acercó corriendo a David y David le dice, te ruego que me digas qué es lo que ha pasado. Y el joven le dice, el pueblo huyó de la batalla, también muchos del pueblo cayeron muertos ese día. También Saúl y Jonathan, su hijo, murieron. Y David, y David dijo a aquel joven que estaba dando las noticias, ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonathan, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su espada, sobre su lanza y venían tras él carros y gentes de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, he aquí y me preguntó, ¿Quién eres tú? Y yo respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decirte algo, que pongas sobre mí tu espada y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún en todas sobre mí, o sea, todavía no estoy muerto. Entonces me puse sobre él y le maté. ¡Guau! Lo que David, lo que Saúl perdonó, él perdonó al rey de Amalec, lo que Saúl le perdonó la vida en el ocaso de su vida lo terminó destruyendo. Él fue muerto por un Amalecita. Quién sabe ese rey dejó descendencia esa noche o ese tiempo que fue perdonada su vida, la vida de este rey. Y a veces decimos, bueno, esto no es tan grande, esto no es, es solo un hombre, nosotros somos un ejército y un hombre puede destruir a todo un ejército, ¿no? Entonces lo dejamos y a veces hay actitudes que nosotros las dejamos pasar. Hay pecados que decimos, bueno, lo que antes nosotros declaramos como pecado y decimos, bueno, no es tan pecado. Lo que antes nosotros decíamos, esto está mal, hoy decimos, bueno, no está tan mal. Antes, mirar una escena donde hay un acto sexual nos parecía una aberración porque en qué película hoy en día en Damas y Caballeros no hay un acto de sexo. ¿Qué películas los actores cuando firman? Ellos firman también, mirá, en esta película van a, por contrato tienen que haber tres escenas de sexo y ellos firman, sí o no. Y si lo firman, ellos ya están metidos dentro de las películas. pero pasa el tiempo y te das cuenta que ya viene una escena media rara y lo que antes vos le pasas, acá dicen, lo adelantan, lo esquipean, no sé cómo le dicen allá o adelantan la película, hoy dicen, yo ya soy maduro, ya puedo ver una escena de sexo. Lo que antes aborrecías y tuviste la oportunidad de destruirlo, ahora te empieza a destruir a ti. ¿Por qué? No debemos perdonar las cosas pequeñas, porque son esas zorras, dice, las que vienen a destruir el campo, el viñedo. Debemos prestar atención a las cosas pequeñas. Si el diablo en este día viene y me toca la puerta de mi casa y yo pregunto, ¿quién está del otro lado? ¿Quién es? Y que me diga yo, Matías, soy el diablo. Y yo miro ahí por el agujerito a ver si es el diablo y sí, wow, es el diablo. Está de rojo, tiene cuernos, una colita, tiene un tridente, es el diablo, nadie me puede, es el diablo. Si el diablo se me presenta así, yo automáticamente lo desecho. Pero, ¿qué pasa si el diablo se mete en una película? ¿Qué si el enemigo se mete en redes sociales y empieza a llamar la atención con algo que me agrada? ¿Qué es lo que pasa si el enemigo usa personas para levantar el ego de una persona? Y nosotros lo dejamos vivir en el corazón, así como hicimos con el rey, Agag, lo dejamos vivir. No es tan importante, no es tan peligroso, el, 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 el ejército de Jehová está aquí, no es tan peligroso, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar. Va a llegar el momento que eso comienza a tener fuerza y a tener fuerza. Por eso te digo lo que dije, necesitamos darle el todo a nuestro Dios. Este joven el día domingo estaba en la iglesia diciendo, Señor, ven a vivir a mi casa, habita en mi casa. El pastor en ese día predicó de, de que Jesús necesita vivir en tu casa. Este joven pasa y dice, Señor, habita, ven a vivir a mi casa, ven a vivir a mi casa. El día martes él en la casa estaba solo mirando un partido de, de fútbol y se estaba tomando una cerveza y también tenía debajo unas revistas ahí medias raras y, y tenía tantas cosas, ¿no? Y de pronto alguien golpea la puerta de la casa y él mira y dice, ¿Quién es? Soy Jesús. ¿Qué es Jesús? Soy Jesús. El domingo te escuché que querías que yo venga a vivir a tu casa y aquí estoy porque he decidido aceptar tu llamamiento, he decidido darme cita al pedido de tu corazón y aquí estoy. Uy, Jesús vino y es de verdad. ¿Qué hago? Entonces, agarra la cerveza y va a acordar. Dame un segundo, Jesús, que voy al baño y agarra la cerveza y la abre el freezer y la mete ahí y las cajas de cerveza que tenía en la nevera, las mete abajo de la mesa y pone una cortina en las revistas, las guarda abajo de su cama, empieza a tantas cosas que tenía y raras y todo eso, empieza a ocultarlo todo, como esos, ¿viste? esos, esas visitas que te llegan de golpe y vos no sabés qué hacer. Así fue, empieza a guardar todo. Uy, ¿se acuerda el teléfono que estaba viendo cosas? también empieza a borrar todo por si Jesús necesita hacer una llamada y justo ahí y borra el Spotify y borra la música que está y ya borró todo ya. Jesús, bienvenido a casa, cumpliste mi oración, Jesús. Y lo sienta en la sala y dice, ¿no tenés nada para tomar? Sí, sí, vamos que te acompaño y, no, 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 Jesús, no vaya a la nevera que está sucio y todo, quedate, yo te traigo agua y de pronto Jesús se tira en la sala y empieza a sentir como que hay abajo de la almohada y cuando empieza a ver, hay una revista y se la saca y Jesús dice, bueno, puedo ir al baño y cuando quería ir al baño se acordó de que habían cosas raras también ahí. Prácticamente Jesús no pudo ir a ningún lado. Dijo, Señor, te recomiendo que te quedes en la sala porque la casa no está tan limpia. El Señor le dice, el Señor le dice, mirá, he cumplido lo que me has mandado, estoy aquí en tu casa, quise entrar a la cocina, no me permitiste, quise moverme un poquito más un cuarto, no me lo permitiste, quise entrar al baño, no me lo permitiste, me mantuviste solamente en un área de la casa y es ahí donde el joven reacciona y dice, ¿sabes qué, Señor? Tenés toda la razón y pide perdón y le dice, Señor, acompáñame, solo no puedo y van a la cocina, abren la nevera y juntos comienzan a tirar todas las cervezas, las revistas comienzan a tirarla y Jesús empieza a ayudar a limpiar la casa y este joven ya no tenía, no tenía vergüenza sino que él entendió de que Jesús es aquel que puede que pueda ayudarnos a vencer a esos enemigos y mientras Jesús estaba ayudando a limpiar el cuarto y ayudando a una persona, abrime, abrime, dale que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y dice Jesús, el diablo, dale, abrime, decía en la puerta, abrime, dale que vamos a seguir tomando la cervecita que estaba fría, che, dale, dale, decía el diablo, fuera, y él no sabía qué hacer, entonces Jesús déjame a mí, abre la puerta al señor y el enemigo se quedó abriendo así la puerta y Jesús le dice ¿necesitas algo? uy perdón, me confundí de casa y el enemigo se fue, el arma más poderosa que el ser humano puede tener es la sinceridad, cuando somos sinceros y reconocemos que somos débiles en áreas es ahí donde Dios comienza a hacerse fuerte en nosotros pero mientras nos sentimos autosuficientes que todo lo podemos que todo lo tenemos cuando nos sentimos de esa manera es el momento más vulnerable que somos por eso hay tanta gente que se siente fuerte por dentro, por fuera pero realmente están muy débiles gente a veces escuchate la expresión que dice esta persona tiene un carácter fuerte en nuestro hemisferio en esta parte del mundo cuando se da esa expresión de que un hombre tiene un carácter fuerte da a entender que contesta mal da a entender de que tiene un carácter que no sabe llevar a la gente que es altivo que es fuerte en sus palabras que tiene un humor pesado esta persona tiene un carácter fuerte que te trata mal en sus palabras que te hiere cuando te habla pero en Japón esto lo escuché de un escritor muy famoso japonés colombiano dijo pero en Japón una persona que trata de la misma manera así que contesta mal que hiere a las personas que no se controla no tiene un carácter fuerte todo lo contrario tiene un carácter débil porque se deja manipular por sus emociones carácter fuerte no es el que trata mal la gente que tiene un que que trata mal que golpea que hiere con las palabras tiene un carácter débil porque sus emociones pueden manipular lo que ellos pueden decir y termino con esto necesitamos prestar atención a la gag de nuestra vida al rey de Amalek porque si no eso tiene va a tener descendencia y en algún momento va a terminar por destruirnos a nosotros solamente vos sabes en qué área necesitas trabajar quizás puede ser el sexo puede ser el sexo opuesto puede ser el carácter puede ser heridas del pasado si no trabajamos con nuestro agag damas y caballeros eso el día de mañana va a terminar trayendo muchos problemas en nuestra vida amigo querido te mando fuerte abrazo firmes como talón de oso qué alegría que podemos estar conectados en este programa y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos con Matías Mesa chau